¡Suscríbete! Están acostumbrando a lo largo de estos años Si es que todos los partidos aquí Acaban convirtiéndose En un auténtico espectáculo Un estadio espléndido Dedicado al Deporte Rey Las sensaciones que desprende son tremendas El Valencia Se ha decidido por una defensa De 4 y 2 arriba en ataque Bueno, pues ya volvemos a un esquema clásico Pero me gustaría recalcar Que no es habitual ver últimamente Un sistema en el que juegan 2 arriba Gran parte de este partido Va a depender de la comunicación Y las pequeñas combinaciones Entre jugadores para lanzarse rápido al ataque Pero además Permite crear peligro por todo el terreno de juego Al disponer de más jugadores A los que pasar la pelota Vista el árbitro Y el balón en juego Jason Busca una buena jugada El juego cambia de banda Carlos Soler Gómez ¡Qué bien la ha peleado! Se ha quedado con la pelota Cabrera Adrián en barba Tiene muy pocas opciones Y juega de espaldas a la portería La defensa ha estado muy bien Hazón ¡Faz! Parece que la consigna es abrir el juego a las bandas Gracias, inspector Martínez Bueno, ¿llevo razón o qué? Hombre, toda la del mundo Ya te he dicho Es que me da que el equipo se ha dado cuenta De que rinde mejor por los flancos Por las bandas Que es donde suele flojear la presión Y ahí los jugadores Lógicamente tienen mucho más tiempo Y más libertad con la pelota ¡Ahí! ¡Ahí han dado listo! Ha llegado bien al área Pero al final le han robado el esférico Balón dirigido a la banda Y encuentra destinatario Consigue imponer su físico Y acaba ganando el balón Un lance muy digno De los que hacen que ver fútbol Merezca la pena Balón para David López ¡Remata! Se oyen los suspiros en la gana Carlos Soler El Valencia trata de crear juego Y recoge bien el pase largo Está siendo una jugada Demasiado larga quizás La lanza hacia la banda Quiere subir el ritmo Consigue meter el pie Ahora que tiene el balón Puede crear una buena ocasión Minuto 28 de partido Y seguimos sin goles A estas alturas del partido Abre el campo La pone Balón arriba Se hace con ella Decide mandarla hacia delante Y retrasa de nuevo Hacia el portero El portero saca el largo Optan por retrasar esa pelota Prefiere jugar el balón ¡Hay que hacer daño! ¡Gómez! ¡Ya casi estamos cantando el gol! ¡Gómez! ¡Gómez! Manu Morlanes Si acaban de sintonizarnos Estén tranquilos No se han perdido ningún gol Se va por la línea Carlos Soler Paz El Valencia trata de buscar esa chispa Paz Carlos Soler Final del primer Tiempo Los jugadores marchan ya hacia los vestuarios Vamos a ver que son capaces de ofrecernos en la segunda mitad Esta primera parte va a dar mucho que hablar en el descanso con el cuerpo técnico Un partido sin goles Pero muy táctico El marcador no se ha movido Esperemos que lo haga en la segunda mitad Ya estamos en la segunda mitad El Valencia Para mí lleva la voz cantante Tal vez el marcador diga otra cosa Sí, es verdad Pero si siguen jugando como lo han estado haciendo estos primeros 45 minutos Yo espero de verdad que esto no tarde en cambiar Esa acción peligrosa acaba en falta Muy cerca del área Pudo ser tarjeta Y desde luego me dio la impresión que lo merecía ¡Retira! Los ha pillado desprevenidos ¡Qué calidad! Tiene un buen juego de piernas Pero esta vez no le ha servido de mucho Raúl de Tomás Es capaz de provocar el pánico auténtico en el corazón de la defensa Cuando juega en esa posición es como si detuviera el tiempo E hiciera lo que le da la gana con la pelota Ya ha transcurrido buena parte del encuentro Pero el marcador sigue 0-0 Y se encarga de poner el balón en la banda ¡Desde ahí debe intentar centrar! Cambia el juego a la izquierda Corre con el balón por la derecha ¡Veamos lo que hace con él! El corte ha sido crucial Se veía que esa jugada tenía mucho peligro Tiene carril para correr por la izquierda El español trata de crear juego ¡Busca el remate! El portero se lamenta Pero de poco le sirve ¡Ha sido gol! Bueno, primero Este tipo de balones son siempre difíciles para el portero Eso está claro, ¿eh? La pelota se cuela por el hueco que deja la defensa No le da tiempo de reaccionar ¿Podría haberse colocado mejor? Pues sí, pero no lo ha hecho Y se abre la lata Bueno, el 1-0 sube al marcador Pero ojo, ¿eh? Ojo, que queda tiempo de sobre Consigue imponer su físico Y acaba ganando el balón Y comenzamos a ver las primeras señales de lluvia Carlos Soler Vuelca el juego a la banda derecha Se está mostrando muy sólido ¿Qué intentará el español? ¡Gonzalo Juez! ¡Dentro de Gonzalo Juez! ¡Aparece el corte! ¡Gonzalo Juez! ¡Hay claro contacto! ¡Y por tanto falta! Esperemos que nos acorde de esa jugada más adelante Recibe el balón ¡A ver qué inventa ahora! ¡Se las ha apañado para conseguir espacios! ¡Balón en largo! ¡Se lanza al ataje! ¡Oh, se han puesto a su rival! ¡No hay tiempo para más! ¡Se saludan los entrenadores! La crónica del partido se podría resumir en un instante fatal El momento de ese error defensivo Que les cuesta los puntos La crónica del partido se le ha hecho alist academismo ¡Suscríbete al contra de los campos! ¡Y por tanto descampar